¿Qué tal mis amigos de Poca M? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro video más de su amigo Frens Salazar de aquí de Arredos de Poca M. Y pues en este video quiero más que nada platicar con ustedes acerca de unos loops norteños que he creado pues este aquí en el estudio. Son loops bases, bases o ritmos como le quieran llamar, que he dividido en varias secciones. Por ejemplo, tengo secciones donde empieza la batería, sesiones de rellenos o refills, pues el final de las canciones, el final, bueno en fin, en fin pues el ritmo dividido en partes que pueden utilizar para una canción norteña. Y pues solamente como pueden ver aquí en la pantalla tengo cuatro secciones de ritmos divididos y con estas cuatro secciones de ritmos pueden ustedes formar una canción norteña así como con lo que es el ritmo de batería pues grabada pues real, totalmente real, o sea no es como quien dice de máquina. Entonces quería mostrarles más o menos estos ritmos que tengo yo hechos con los que hago los arreglos musicales y me ayudan este pues en mi día a día para hacer arreglos musicales y lo hace un poquito más rápido para mí poder este usar este tipo de refills porque realmente pues le da el toque norteño y este además de que se oye un poquito más real el arreglo musical de norteño pues este pues se oye bien, a mi parecer pues se oye bien y quiero mostrarles más o menos cómo es que está este rollo para que ustedes pues entiendan un poquito. Más que nada si son nuevos en este vídeo pues los invito a que se suscriban, dejen un grandioso y exquisito like, comenten abajito si les gusta este vídeo o no, qué les parecen estos loops, tengo pues varios ritmos este preparados ahí, tengo una colección con los cuales yo hago arreglos musicales y si les gusta pues los puedo sacar a la venta para los que quieran adquirir esta colección y este para que ustedes también este hagan arreglos musicales y por supuesto si creen que les puede ayudar eso en un futuro pues van a estar disponibles todos estos loops que son de norteño, norteño banda pues en fin de varios varios este pues ritmos o bases que tengo ya preparadas, ok. Voy a mostrarles, por ejemplo tengo aquí estas secciones que son cuatro secciones, perdón cinco secciones, como pueden ver aquí dice que está el beginning que es el principio, el ritmo valseado, el otro refil, un refil, un refil, me falta el final y voy a mi folder porque no lo exporté, entonces vamos a exportar el final, el final lo tengo aquí que viene siendo el end ese y lo exportamos el final para tenerlo también aquí en la lista, ok. Y ya vamos a tener completa nuestra colección de más que nada de loops para poder hacer un arreglo musical o como lo quieran utilizar ustedes también, así es que voy a mostrarles un poquito, por ejemplo este loop que tengo aquí está la medida en 240, entonces vas a ponerle aquí ya lo programé aquí en protools, quiero explicarles también que este tipo de loops los pueden usar con cualquier programa, no necesariamente tiene que ser protools sino ya sea Cubase, ya sea Logic Pro, en fin está Fruity Loops, pues todos los programas para grabar pueden usar este tipo de loops, así es que no hay ningún problema, ok. Entonces voy a poner aquí un pedacito, como pueden ver ahí está un loop, está un poquito rápido, voy a crear un click para, ¿cómo se dice? Voy a borrar este canal de abajo, necesitamos, para que estén más o menos al tiempo, para que vean que está cuadrado al tiempo del metrónomo. Por ahí, por ahí, ¿qué me está fallando aquí? ¿qué me está fallando? Lo tengo cuadrado, tengo que, lo podemos mochar aquí, ustedes ya lo pueden este, ir cuadrando como ustedes gusten. Y en fin, aquí tengo pues este, lo ven, están cuadrados al metrónomo. Acá tengo un Refill. Ah, tengo por acá ya, pues este viene siendo el final, este no necesita metrónomo porque ya termina, como quien dice, bajándose. Y básicamente lo que yo hago es que, por ejemplo, cuando empieza la canción, voy a separar esto, pues pongo esta introducción, que viene. Puedo ponerlo por aquí así, para que me dé tiempo con el metrónomo. Voy a poner un poquito de mute aquí. ¿Dónde está? Por luego, la verdad. Me da tiempo. Dejen cambiar el metrónomo porque acá nomás lo puse en cuatro cuartos y debe ser en tres cuartos. Ahora sí va a quedar bien. Me estaba quedando un poquito chueco. Como pueden ver, ya quedó al tiempo. Y usualmente, pues este ritmo es de tres cuartos. Entonces, yo lo tenía en cuatro cuartos ahí, pues aquí en la sección, por eso no me estaba dando. Entonces, hay un errorcillo que me salió en vivo, pero pues que quede, no le hace para que vean que también la riego. Entonces, ahí va. Aquí empezaré la canción, o sea, ya si quieren inventar una melodía, sería así. Entonces, como ya tenemos el principio, acá tengo más que nada el ritmo preparado acá de este lado, que es la pura base. Entonces, ya lo acomodaría yo, por ejemplo, por aquí así. Y ahí seguiría, pues, este, la base. Sería. Ok, ya nomás lo podría duplicar así, como quien dice la base como yo la quiera de, pues el ritmo de, de largo, por ejemplo, sería. ¿Entiendes? Y ya, pues ya si quieren poner un redoble aquí como un, este, un refil, ya podríamos poner un refil como este, aquí, y ya sería así. Ahí ponían ese refil, ese redoble, por supuesto, pues ya si quieren poner otro, aquí ya podrían este, poner este otro refil, ya lo compensaría, ya le podría poner más cosas. Ahí creo que lo puse al revés. Bueno, más que no aquí, este es el pedal, lo voy a poner así, lo cambiamos y sonaría por ahí así. Y así sucesivamente ustedes van a, este, agregando los refils, como ustedes quieran, este, formar la canción. Por ejemplo, aquí ya le pongo más base y ya, pues, ya estaríamos alargando el ritmo y ustedes ya podrían utilizarlo así. Y ahí seguiría, seguiría la base, ok. Y así básicamente ustedes van dividiendo las secciones y, este, de esa manera, pues ya, ya pueden hacer el arreglo. Aparte de que la, la batería, pues, es totalmente en vivo, este, les puede ayudar en muchas cosas. En vez de que estén haciendo el ritmo con una máquina que de repente, pues, suena muy, pues, pues, realmente, como dice la palabra, bien máquina, no te va a dar el ritmo así más, un poquito real. Y estos ritmos que tengo, pues, son de bateristas, pues, en vivo totalmente, la batería en vivo. Y tengo de, de varias, varias, este, ritmos que se pueden utilizar para este tipo de arreglos o, pues, melodías que quieran hacer. Básicamente, pues, esto es un, una colección de loops para los que les gusta hacer música. Y, este, pues, de esta manera es como lo hago yo. Y si les gusta, pues, este tipo de, de, de ayuda que les estoy, este, mostrando aquí, que el cual a mí me ha ayudado bastante, pues, este, voy a sacar esta colección a la venta para, si la quieren adquirir y ustedes también hagan lo mismo, ok. Pues, pues, como les digo, pues, esta es la manera de que, como ustedes pueden utilizar este tipo de samples o loops. Acá tengo el final, voy a agregarlo aquí para que, pues, le dé el toque. Entonces, por ejemplo, ya sería. Voy a cantar un corrido que ya se va a acabar Pues, básicamente, así es como ustedes pueden utilizar estos loops como yo lo hice y, como les digo, les puede ayudar de esta forma o, si no, pues, este, pues, lo pueden hacer de la forma tradicional que es hacer el ritmo o lo pueden hacer por otro tipo de, que se llama battery, algo así, o otro tipo de, de formato. Pero a mí me gusta este porque ya están los loops hechos y, este, más que nada puedes, este, agregar y quitarlos como tú quieras. La velocidad en sí, por ejemplo, esta velocidad de, de este loop la tengo en 240. En realidad, pues, la velocidad normal es de 160 como está grabada la batería. Yo la tengo en 240 porque la programé así, pero ustedes pueden cambiar la velocidad como ustedes quieran. Por ejemplo, en Pro Tools, lo que tiene Pro Tools, por ejemplo, si lo pongo a, en esta sección, en este track, hay esta opción que lo pongo en Polyphonic o Rhythm, aquí lo pongo y luego le pongo aquí en este botoncito Tic. Entonces, de esta manera, cuando cambie el metrónomo aquí, lo cambio a, digamos, a 160. Entonces, ya lo hace a la velocidad del metrónomo. Entonces, ya cambia la velocidad de, 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 pues, en sí de la, de la batería. Eh, ustedes ya lo pueden hacer, este, de diferentes formas. Ustedes, este, ya lo pueden cambiar, por ejemplo, 200. Opa, ahí lo puse en 2,200. 200. Y ahí cambia, pues, la, la forma de, de velocidad, como ustedes la quieran cambiar. Entonces, eh, la, el loop en sí viene en su originalidad. Viene a 160. Yo lo cambié de 140. Yo ya había hecho otro preset en 240, porque usualmente muchos de los arreglos que hago son a esa velocidad. Pero la velocidad normal que viene es a 160, para si ustedes quieren, eh, hacerlo un poquito más lento o hacerlo un poquito más rápido, no, no pierda tanta calidad. Entonces, eh, pero aún así, ya con toda la instrumentación, pues, suena, suena bastante bien el loop. Ok, pues, este es el video de hoy, mis amigos. Ojalá les haya gustado. Si les gustó, pues, este, denle un grandioso y exquisito like a este video. Y, por supuesto, compártanlo con sus camaradas. Eh, platíquenme aquí abajo en los comentarios, en, 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 abajo de la descripción, perdón. Y díganme qué les pareció este video. Coméntenme, este, sugiéranme cosas nuevas. Eh, yo estoy aportando con este video. Ojalá les sirva de gran ayuda, ¿ok? Eh, como siempre les digo, me pueden seguir en mis redes sociales. Eh, facebook.com, Arreglos de Poca M. Eh, ahí me pueden seguir. Denme, regálenme un like, ahí, y mándenme un mensaje ahí. Eh, síganme en Instagram, Arreglos de Poca M. Y, por supuesto, también me pueden seguir en Snapchat. Y, por supuesto, no olviden suscribirse aquí en mi canal de YouTube.com, Arreglos de Poca M. Y, como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Eh, bueno, quiero dejarles ahorita con, con una, con una melodía de los arreglos que he hecho con, con estos samples. Para que miren, más que nada, este, alguna idea. Eh, a ver, a ver, a ver, ¿dónde tengo este? Ahorita se están dando cuenta aquí de todos mis secretos acerca, en esta computadora. Jejeje. Bueno, no importa, no importa. De todos modos, este, no tengo nada que esconder. A ver, a, ¿dónde tengo, dónde tengo, dónde tengo todos los, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Aquí está, septiembre, compositores. Vamos a poner un poquito de lo que he hecho con ese tipo de samples. Ah, no recuerdo cuál es la canción, ¿eh? En esta no. No están saliendo. Ok, como pueden ver, esos son los loops que uso para norteño. Así es que, así, es así como los pueden utilizar ustedes también, así. Ahí les dejé ese ejemplito. Ojalá y les guste, ¿ok? Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias, bye. Gracias por mirarme. Hasta luego. Bye.